Quisiera nada más decir algunas cositas con respecto a lo que él explicaba que era importante señalar como politólogo. Y él decía que el politólogo disfrutaba de una formación más amplia que el generalista por ser suya la ciencia encrucijada o que era una ciencia encrucijada y por proceder una formación con un horizonte más extenso que los especialistas y que los especialistas tienen más una visión de túnel o del profesional de tornillo que solo encaja en un ámbito muy estrecho. Y que solo contemplan las hojas que le impiden ver el bosque. En cambio, el politólogo no. Él decía también que el politólogo debe ser un iconoclasta, es decir, un destructor de mitos, un combatiente contra la manipulación y la demagogia, con un espíritu crítico y sin hacer concesiones dogmáticas. Esta actitud es parte de una mentalidad, decía él, difícil de alcanzar porque exige un alto grado de seriedad y honestidad intelectual. Y que esa posición intelectual debería estar vinculada siempre a un espíritu crítico y analítico que permitiera interpretar correctamente los fenómenos sujetos de estudio. Sobre todo, aspectos de la formación del pensamiento de Rodrigo Madrigal. Este, como ustedes saben, Rodrigo nace en agosto de 1934. Es decir, es un hombre que, al igual que yo mismo, porque tenemos edades muy parecidas, tuvimos todo nuestro desarrollo durante el siglo XX. Es muy importante que yo me refiera aquí a su familia. También son personas muy cercanas a mi propia familia porque su padre era primo hermano, el mío, y su madre era hermana de mi madre. De modo que los conocí muy bien. Ellos provenían de familias de tradición laica, nominalmente católicos, pero no fanáticos. Y ese fue el espíritu que les transmitieron a sus hijos, Fernando y Rodrigo. Quienes muy temprano se posicionaron en una posición agnóstica y laica en la vida. Quiero hablar un poquito del papá de Rodrigo, Fernando Madrigal Antillón. Vivió, él cuando joven, algunos años en Inglaterra y estudió comercio en Estados Unidos. Tenía él una, digamos, evidentemente una visión preferentemente anglosajona. Fue en Costa Rica un empresario importante y muy versátil. Se dedicó inicialmente al comercio como su propio padre, pero también fue un industrial importante. Fue cafetalero, ganadero, banquero. Fue cofundador del periódico La Nación, del cual él fue vicepresidente vitalicio. Fundador también de un efímero periódico llamado El Comercio, en el cual, siendo yo muy joven, le ayudé un poquito. El padre Rodrigo, Fernando Madrigal, era intelectualmente una persona muy activa, buen lector de literatura, filosofía y política. Tenía una biblioteca importante, casi toda, en inglés, cuyos restos están ahora en la biblioteca de Rodrigo. Además de la biblioteca y parte de las empresas, Rodrigo hereda de su padre la curiosidad intelectual y el talante liberal amplio y tolerante.